¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale primo! ¡Sale campeón! Los vemos ahí metiendo fiesta se viene se viene una loco Mira lo que se se explota eh qué manera de meter fiesta estos muchachos jobs la puta madre ahí tenemos la gran murga del indigente en el medio miren como suena eso la puta madre como me gusta la murga del indigente fiesta absoluta miren lo que es ese aliento vieja impresionante aguante innegable de la resistencia vamos con este que es buen tema vamos dale, dale que explota acá que gran hinchada la resistencia miren lo que es de las mejores de Colombia sin duda lo que suena lo que suena es a murga papay una excelente hinchada acompañada de una excelente murga momento de los muchachos de Racing y miren lo que es esto que decir de la guardia imperial ya saben que le tengo un gran aprecio espectacular un día de esto se va a caer a la mierda el cilindro que nunca aguante que espectacular de luchada de Racing que manera de alentar estos tipos es increíble no hay uno loco no hay uno que nos está alentando y es increíble espero tener la suerte algún día cercano de poder hacer un nuevo a cancha nace esa avalancha miren lo que es esa guardia loco es impresionante de las hinchadas más fieles de Argentina si no es la más fiel y eso que ganan títulos cada 10 o 20 años debe ser estar en esa popular esa avalancha increíble increíble el aguante que tiene la guardia imperial hay que tener huevos para hacer de Racing no cualquiera de Racing miren impresionante simplemente impresionante bueno amigos así pasa este duelo de gigantes del continente ya saben la hinchada que más les gustó la dejan ahí en los comentarios y si este video les gustó denle like compartan suscríbanse sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram vayan a seguirme y los espero en el próximo video amigos un abrazo grande